Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast y a un nuevo Foro Móviles TV, ya el número 49. Lo primero, como siempre, es saludar. Muy buenas, Iván. 49 episodios, ¿eh? Aquí estamos rozando los 50, ya casi, casi 5 décadas. Bueno, 5 décadas en podcast, no 50 años. Ya estaríamos aquí, ya con bastón. La verdad es que sí. Muy buenas, Samuel. Buenas, buenas a todos. Buenos días, buenas a todos. Buenos días. Para los que nos estéis viendo y no escuchando solo, Samuel tiene la nueva figura de Nathan Drake en Uncharted 4 y también Iván tiene un pequeño Andrade encima del micro. Me voy a tener que comprar un muñequito o algo, yo también. Dices Uncharted. No, es Uncharted. Una persona en España junto con Sony que dice Uncharted. Es que no sé cómo es, no sé cómo se dice. Pues supongo que será así, pero aquí todo me dice Uncharted. Es el Uncharted. Ah, es que no lo sé. Bueno, pues nada, Uncharted. ¿Cómo se llama protagonista? ¿Nathand Drake? Pues no es Nathan. ¿Ves cómo no podemos estar en un sitio y en otro? Estamos en la cera española, estamos en la cera inglesa. Yo es que estoy a medio camino. Me va a atropellar algo seguro. Bueno, vamos a... Uncharted y Uncharted. Pues nada, Uncharted y un Nathan. Vamos a hablar en este podcast de aplicaciones para leer y también un poquito para escribir. Pero antes, lo hice la semana pasada y voy a hacerlo esta. Porque ha habido dos nuevas valoraciones en iTunes. Y, bueno, pues digo, voy a comentarlas. La primera es de Maxelus. Maxelus, que dice que nos ve en YouTube, pero que de vez en cuando descarga el podcast. O sea, que guay, porque nos ve en los dos lados. Y dice que los tres sabemos tela de móviles. Tú tienes que ser paisano, ¿verdad, Maxelus? Y la otra valoración es de Chemi, que nos da una valoración de cuatro estrellas. Lo cual está muy bien, porque si crees que nos merecemos cuatro en vez de cinco, perfecto. O una, o dos. ¿Chemi qué es Chemi? ¿Chemi crece? No, creo que no. O sea, Chemi crece en el Twitter, le parto la rótula. No, no, no. Chemi ya nos comentó hace mucho tiempo y este es Chemi1970. O sea, que será... Es otro. Dice que se aprende mucho y que está muy entretenido. Pues nada, Chemi, muchas gracias por la valoración. Pues por los cinco leches. Cinco estrellas, coma, leche. No pongas cinco leches. A lo mejor te pones cinco leches. ¿Te imaginas? Bueno, hoy vamos a intentar mejorar el audio. Sé que lo habéis dicho muchas veces. Sé que muchas veces os hemos puesto alguna excusa, pero no son excusas, son de verdad. Los que nos estéis viendo, que no escuchando, aunque espero que también los que nos estéis escuchando, os habréis dado cuenta de que Samuel tiene micro nuevo. Y auriculares diferentes también, que no son nuevos, pero son muy buenos. El modelo Leia 2000. Así que, ajá, sí, tiene un poquito en plan esa y nada. Pero queremos que nos digáis si escucháis eco. De Iván, en teoría no, porque sigue con su pedazo de micro y sus auriculares buenos. O sea que no. De Samuel, esperemos que no. Y a ver si soy yo el único que... Si da problema a alguien, que sea yo. ¿Por qué? Porque de aquí a dos semanas también utilizaré un micro externo. Pero, claro, queremos saber si eso va a hacer que se escuche ya por fin perfectamente y que aunque imitamos en YouTube, pues el audio lo grabamos por pista separada como estamos haciendo, luego lo montamos y tal. Pero queremos vuestros, vuestras impresiones. Dejad un comentario en iBooks, en el blog, por Twitter, como queráis. Pues, vamos a hablar, vamos a empezar a comentar aplicaciones que usamos para leer y cómo los dispositivos móviles nos han cambiado la forma que tenemos de leer, pero no solo de leer libros, sino de leer en general. ¿Por qué? Porque es verdad que los tres, porque esto es importante, los tres nos hemos... Somos personas que leemos mucho, que hemos leído muchos libros, pero muchos, pero muchos, 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 ¿vale? Rara es la vez que yo puedo hablar con personas que hayan leído lo mismo que yo. O sea que ahí lo dejo. Es verdad que ya no leo tanto. Y la cuestión es que me comentaba Iván que él tampoco. Iván, ¿tu uso del móvil o el hecho de que ahora tengamos smartphone ha hecho que leas menos o solo que leas diferente? Yo creo que en ese punto... A ver, no creo que después de utilizar el teléfono haya leído menos. La verdad es que es el contrario, porque yo cuando empecé a utilizar el smartphone, precisamente me llevaba libros y sobre todo manga y cómics directamente, ¿no? Para leer en el metro. O sea, como sabéis, soy bastante habitual al transporte público y no solamente suelo ir toqueteando el teléfono, a veces jugando, mirando. Mucho a ver qué móviles lleva cada uno, sobre todo las mujeres mayores, una debilidad que tengo. Y aparte suelo escribir generalmente. Pero bueno, antes leía más y pues utilizábamos un reader, los lectores que después hablaremos también y tocaremos. Y me leía pues muchísimo libro, pero sobre todo cómico. O sea, yo creo que el móvil y el transporte público al menos, pues es bastante más cómodo, ¿no? Ir leyendo un manga, ir leyendo un cómic, en ese estilo, ¿no? Así aprovechas el tiempo que estás entre medio del transporte, que suele ser bastante largo. Aunque bueno, como dicen, como he dicho, ahora prácticamente lo que hago es escribir. Ese es el problema, que he dejado de leer porque ahora escribo más. Entonces es un poco una... Ahora vamos a comentar la forma esa de escritura porque Samuel y yo no escribimos en el móvil, pero Iván sí que escribe, que es curioso. Samu, ¿tú antes leías más que ahora o no? ¿Y es por culpa del móvil o no? Porque a lo mejor no es por culpa del móvil. Yo antes leía más libros que ahora y ahora leo muchas cosas, que no todas son libros, el ritmo de libros mío ha bajado drásticamente, pero intento que cuando leo no leer en el móvil. Porque yo acuso mucho el efecto multitarea y es que yo estoy leyendo en el móvil y me están llegando notificaciones de una cosa o de otra y a mí la concentración a mí me dura un caramelo en la puerta de un colegio. Y de hecho yo tengo un Kindle pero no lo uso porque uso la aplicación de Kindle en el tablet y cuando me pongo a leer, en plan me siento a leer un libro, el tablet va a modo avión porque si no es, para mí es totalmente imposible las distracciones. Entonces, ¿qué leo? Pues cuando leo un libro busco el tablet y cuando leo otro tipo de cosas en el móvil que suelen ser pues enlaces rápidos que hablas de Twitter y demás o un repaso a Pocket o en ese caso sí, porque un artículo de Pocket es que son 5 minutos, 10 minutos los más largos, 3 cuartos de hora, si son de Yoldown. Ahí vamos. Y ya depende de la fuente. Pero en ese caso sí tiro de móvil y de tablet. Aunque tiro bastante más de tablet que de móvil. Yo tengo Pocket instalado en el móvil pero porque uso el móvil, o sea, yo uso los favoritos de Twitter a través de IFTTT para mandarlos a Pocket y aparte enlaces de Facebook y otras cosas los mando a Pocket desde el móvil, pero no es habitual que yo lea en Pocket en el móvil. Interesante. Yo tengo un uso similar, aunque ahora hablaremos de esa aplicación. Y yo también era de leer mucho, incluso cuando me regalaron el Kindle, era curioso porque a mí me lo regalaron unas navidades y yo dije, yo no voy a usar un libro electrónico, no le voy a sacar partido. Vamos que no le saco partido. Me cachis. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Yo he estado en alguna comida de intervención contigo y que no quería el Kindle y es cierto, así. Ah, fue. Caído como un bellaco. Caí, caí. Pero es verdad que ahora lo uso muy poco. Ahora, pues no sé, me puedo leer 3, 4 libros al año. Es verdad que cuando me da, a lo mejor en un mes me leo 2 libros y luego estoy 3 meses sin leer libros. Eso no quiere decir que solo lea webs, porque esto es importante. Y antes, es verdad que yo también, pero cuando digo antes, digo antes. Estoy hablando del año 2003, 2004 con Symbian y lectores de Reader que dices, tú vas a leer una pantalla de 3,5 pulgadas, como mucho, pues oye, sí que lo hacíamos. Iván, ¿tú crees que el hecho de leer en el móvil ahora es ajeno a esas aplicaciones de libros electrónicos? ¿O que hay gente que todavía las usa? Tipo, como has dicho, Moonreader. Yo creo que sí que hay un montón de aplicaciones y servicios en web que se usan. Ahora mismo no controlo muy bien porque hace bastante tiempo que me he desactualizado ese tipo de aplicaciones, pero recuerdo que había unas cuantas que se utilizan y seguro que el Kindle, por ejemplo, también. Pero bueno, es seguro porque aparte de lo que dices, ahora se lee bastante en el móvil. Yo no lo, o sea, personalmente no lo he visto en el transporte público donde suelo habitualmente ir. No veo realmente a gente hablar con el móvil sin mucho libro electrónico, algún libro físico es los menos, cada vez se ven menos libros físicos fuera, ¿no?, fuera de casa. Pero lo que sí se ve prácticamente es a la gente jugando, chateando, muchísimo WhatsApp, pero básicamente aún no he controlado que realmente se lea públicamente, ¿no?, a través del móvil, pero sí que es cierto que lo sé, que personalmente lo sé que se utiliza, aunque la aplicación tampoco sería. Seguramente que Moonreader, alguna aplicación y servicio de este tipo. Yo creo que este tema ha salido alguna vez en algún hangout, en algún podcast, así en plan comentario rápido. Yo creo que, Fernando, tú dijiste que el que a ti más te sonaba que lo estaba petando por ahí era Wattpad, ¿no? Sí, porque Wattpad, o sea, como servicio, no para leer otras cosas, sino como nexo de unión entre gente que escribe y gente que lee. Y lo comenté efectivamente a raíz de que vi a mi prima, que tiene 13 años, leer, porque ella, bueno, leer cosas de su edad, y que, sí, y que, como suelo decir, tienen otro enfoque diferente. Ellos no van a coger un libro de 500 páginas, o a lo mejor, yo qué sé, se leen Harry Potter o algo así, porque sí, pero sí textos rápidos, que como decía Iván, es menos jaleoso de leer en un móvil, por muchas 5,5 pulgadas, 6 pulgadas, el tema del tipo de pantalla, el tema de, sobre todo, las molestias, ¿no? Las interacciones que haya, o las interrupciones que comentaba Samuel, también son importantes. Y lo que pasa es que yo creo que se lee de otra forma. Que tú te lees un texto de, no sé, 20 minutos, en 3 veces de 7 u 8 minutos cada una, en vez de una de 20, bueno, pero si te la has leído y te has enterado, si te has enterado, yo a lo mejor me la he leído un 3 veces y no me entero, me noto que le entero, 20 minutos. Pero eso sí puede ser, por lo que te he comentado, pero no ya en el móvil, ¿no? Yo creo que en todo, ¿no? El exceso de entrada de información o de focos de atención, porque antes no, verás, tampoco voy a hacer nada de a bolos de bolleta, pero yo qué sé, hace 100 años, por ejemplo, hace 100 años, pues te sentabas a leer un libro y lo máximo que podías mirar era por la ventana y a la luz de la vela. Entonces, pero ahora sí, sin embargo, tienes 50 focos de atención. El que tenga smartwatch, el smartwatch, el móvil, el tablet, o si no la tele de fondo, o si no esto, o si no lo otro. Hay una cosa que es importante, que es cómo leemos según qué cosas. Me explico. Yo para leer un libro cojo el Kindle y además el móvil lo dejo en otra habitación, si me apuro. Es decir, yo tengo notificaciones activadas como es normal, pero yo no soy de mirar las notificaciones en el momento en el que llegan. Ni de broma, no viviría si hiciera eso. Entonces, si voy a leer un libro, sí que cojo el Kindle. Pero si voy a leer otra cosa, sobre todo textos largos, cojo la tablet. Y si viene una notificación, pues se queda ahí, ya la leeré luego. Lo que pasa es que, como decía Samuel, hay textos en la tablet que a lo mejor lleva a leerlos una hora. Hay entrevistas que he leído de jotdown, bueno, a lo mejor no una, pero enlazas dos entrevistas y te llevas una hora leyendo, que dices, tú, coño, es que hay veces que el libro lo he leído menos tiempo que estas entrevistas. Pero no hablamos de un post de 300 o 400 u 800 palabras que te leas en 10 minutos. No es ese tipo de lectura. Y es muy importante porque para mí Pocket tiene algo clave que es multiplataforma. Yo paso los ordenadores, los enlaces siempre van desde el ordenador, desde Firefox, tiene una extensión, bueno, ya está integrado. Pulsa un botón y se guarda en Pocket. Y luego, en función de dónde esté, si estoy en casa, me cojo la tablet. Pero muchas veces me ha salvado, voy a decir una expresión un poquito fea, me ha ayudado a leer, el hecho de que yo instalo Pocket, bueno, iba a decir en el móvil, en el móvil de la semana, por así decirlo, porque si el fin de semana estoy fuera, no me llevo la tablet, no me llevo el ordenador, en el caso de que es así, y leo en el móvil, sobre todo cuando me despierto, y los fines de semana a veces me despierto muy pronto, muy pronto, a lo mejor a las 7 a las 8, digo, mira, hasta las 9, no es mi idea, no me voy a levantar. Ahora, cojo el móvil y me pongo a leer una hora, que me da para dos, tres artículos largos, en el móvil y con Pocket. ¿Por qué no uso otra aplicación que a lo mejor va mejor o va peor? Porque el hecho de que esté conectado a ordenador, tablet, móvil, y que la verdad funciona muy bien, pues se agradece. Bueno, mira, para el tema de lo que lo he comentado antes rápidamente, para el tema de lo de Pocket en el móvil y demás, la herramienta, o sea, IFTTT, no recuerdo nunca si es If That Then This, o If This Then That, no recuerdo cómo es. La segunda. Tiene una receta que es para mandar lo que favoritées en Twitter, bueno, ahora es me gusta, pero yo soy de la generación FAV, lo que favoritées en Twitter te lo manda directamente a Pocket. Lo digo porque yo antes hacía muchos FAVs en comentarios así, curiosos y tal, no sé qué cuanto, y desde entonces eso se ha eliminado totalmente. Entonces lo hago así, cuando veo un, porque por ejemplo yo, lo que tú dices es que tienes una extensión en Firefox, en el navegador, pero yo por ejemplo tengo el Twitter para Mac, entonces en Twitter para Mac no puedes instalar nada, y mi Twitter lo veo en pantalla. Cuando haya algo que me interesa para luego es un plug, le das a un FAV y en cuestión de 0,2 segundos lo tienes disponible en Pocket. Y eso para el que no lo sepa, que me imagino que mucha gente lo sabrá, para el que no lo sepa es muy práctico, muy, muy, muy práctico. Mucho más fácil que botón derecho, compartir, contar, no sé qué, sobre todo si te pillas fuera del navegador. Claro, yo es que como el navegador siempre lo tengo abierto, abro el enlace, se me abre y pulso ahora el botón de Pocket y se acabó, pero lo tuyo es más rápido. Iván, ¿tú utilizas también Pocket o utilizas otro tipo de aplicación para, estamos hablando de para guardar para luego? Mira que lo he intentado, pero no, no utilizo nada, generalmente solo leerlo en el momento, a lo mejor puedo marcarlo como favorito y leerlo a través de Twitter después de haberlo marcado, o sea, la receta de Samu yo creo que me la voy a guardar y ojalá aprendiera realmente a usar Pocket o me acostumbrara a usarlo porque me gustaría, pero no, no, sigue incapaz, mira que lo he instalado, tuve la versión también de pago, no sé, un par o tres de años, a lo mejor incluso sigue estando de pago premium, no tengo ni idea, pero he sido incapaz de usarlo. Pocket o Iván, el artículo lo leo en el momento. Ah, Pocket ha dado un salto, no sé hace cuantos meses, lo dio hace bastante creo, que es la parte social. Bueno, ha dado otro salto en ese tipo hace pocos días. Sí, pues y es, como te enganches Iván, es la muerte cochina, porque ya no es que tú leas los textos que tú mandas, sino que los puedes recomendar y esos textos les aparecen en el stream o en el timeline a los que te siguen. Y tú ves los recomendados de los que te siguen. Entonces ya no es lo que tú mandes, es que si tu comunidad tiene gustos afines, llegan muchos más textos a ti de los que hubieran llegado normalmente. Y entonces pues es, me voy a sentar dos minutos a leer Pocket y se te va una hora. Es verdad, eso es muy interesante. Y es curioso como se ha cargado a Flipboard. Yo hace mucho tiempo que no he ido a hablar de Flipboard. Ostras, es verdad, Flipboard, ¿no? Solo lo recupero cuando me dejan un Galaxy para probar y a la siguiente, soy a la izquierda, aparece Flipboard. Es lo único. Iván, entonces, si a ti te mandan un enlace interesante, súper largo, en plan, esto tardas una hora en leértelo, ¿dónde lo guardas? Lo leo. Vale. Generalmente, a ver, generalmente lo suelo leer. O sea, a veces que me tiro, me aparece un enlace o si no, la mayor parte de las veces a lo mejor lo desecho o si me olvida. Tengo esto que tengo que leerlo para después y evidentemente para después se me olvida. Ah, yo una cosa que sí que hago, yo una cosa que sí que hago, porque no tengo ese tiempo para leerlo en ese momento, es que son siempre, lo que yo guardo son artículos atemporales. Si tengo que guardar una noticia, me la leo en el momento, porque para empezar no sale ese tan largo. Y si es un análisis, qué sé yo, las ventas, la caída de las ventas de Apple, por decir algo, o de Samsung, ¿no? Por decir, soy phoneboy. Me lo leo en el momento si es urgente, si es una noticia. Pero si es un texto largo, sobre todo, es que hay textos, textos largos, textos muy largos y los posts de jotdown, ¿vale? Porque es brutal. De todas maneras, ya con nuestra experiencia yo creo que aprendemos a leer entre líneas. Vas mirando el párrafo largo, sobre todo si son noticias, análisis, destacas, sabes dónde está lo interesante, lo destacas mentalmente y ya está, lo lees en uno o dos minutos. Eso, pero... Yo no lo fíjate móviles, de web alemana, fíjate tú lo que te digo yo, si se le entra. No, pero es importante porque lo que ha dicho Iván es cierto, las noticias, las cosas más de datos, de necesidad de algo concreto, sí las podemos, al menos yo las leo en diagonal. Pero yo una entrevista, un análisis político no me lo leo en diagonal, porque me interesa todo, en teoría. Si alguien se ha molestado en escribir una parrafada, una cosa que le ha llevado días o semanas, no me lo voy a leer en diagonal. Ahora eso sí, si yo me tuviera que leer de pe a pa todo lo que leo al día, no sé, mis días tendrían 380 horas o algo así, no haría otra cosa, es imposible. Pero las cosas, lo que yo guardo en Pocket es para leerlo en detalle. Todo puede pasar, que llegue, empiece a leerlo y diga, uff, esto me he equivocado de pie totalmente. Ahora eso sí, yo tengo artículos en Pocket guardados de hace 2 años, siguen ahí y no voy a borrarlo. ¿Por qué? Porque te voy a no encontrar al momento. ¿Pero tú los borras todos? O sea, cuando lees borras. Cuando leo archivo. Eso es lo que te voy a decir, yo el mal artículo lo borro, el bueno lo archivo. Yo puedo contar con los dedos de una mano los artículos que he borrado, porque es verdad decir, ¿por qué coño mandaría esto aquí? Perdón. Pero sí que los archivo. Y sobre todo ahora, cuando hay algo que me gusta mucho, lo recomiendo. Que es lo que dice Samuel, es un botón que le dices, recomendar y enviar a Twitter, para que si alguien me sigue, pues quizás le interese. Y, hombre, la verdad es que no hay mucha gente en Pocket todavía comparado con otras redes sociales. Pero es curioso porque son gente que se preocupa mucho de lo que lee. Nadie usa Pocket para meter... A ver, no me quiero meter en un berenjenal, pero cosas, digamos... No es un Tumblr. El Tumblr. No, no, no. No es un Tumblr. Eso, depende, ¿no? De la cera en la que esté según Samuel. Digamos, vamos a ser un poquito elitistas. Digamos que es como el medium de las herramientas de publicación, ¿no? Pues es algo parecido, ¿no? Podría ser. En Pocket es raro que encuentres basurillos. Bueno, no malos y porque malos y buenos los hay. Me refiero a basurillos. Sí, pero también tiene un sesgo que esto es parecido, entre comillas, a Twitter. Es decir, alguien que comparte en Pocket sabe que está dando una imagen suya. Si yo comparto un artículo de Business Insider hablando de la crisis política en Estados Unidos, no sé qué, claro, la imagen que va a tener la gente que me siga, mía, va a ser diferente a que si comparto el último vídeo viral de Cristiano Ronaldo. ¿Tú crees que hay postureo en Pocket? Creo que no hay postureo, pero sí que creo que hay mucho... ¿Cómo digo esto sin que suene mal? Porque yo mismo estoy en Pocket, ¿verdad? Que no es que me esté metiendo con nadie. Creo que el perfil de usuario de Pocket es más alto en cuanto a qué lee que el perfil de usuario de Facebook, de Twitter, de Google+. Me explico, nadie que diga, es que a mí leer los textos largos no me gustan, usa Pocket, tal cual. Por lo tanto, ese filtro que se ha hecho previo es brutal. O sea, por ejemplo, gente que lee en inglés. Pues yo conozco seguro más gente que lee solo en español que en español y en inglés. Y sin embargo, diría que la mayoría de mis contratos en Pocket leen en español y en inglés mínimo. La mitad de las cosas que yo veo recomendadas para mí en Pocket están en inglés. Y digo, ¿y quién recomienda esto? Pues toda la gente a la que yo sigo en Pocket. Señal de que sigo bien en Pocket porque la mayoría me interesa. ¿No crees que es más el perfil de uso de la aplicación? No tanto lo que compartes, sino qué tipo de usuario es el que usa Pocket. Sí, puede ser. Pero ese tipo de usuario va a compartir según qué cosas. Ojo, que hay cosas que no me interesan. Por ejemplo, no sé, Antonio Ortiz de Shattaca. Yo lo sigo y hay artículos súper interesantes que recomienda y otros que a lo mejor son de, qué sé yo, música. Y como no tenemos los mismos gustos en música, pues esos no me los leo y ya está. ¿Son malos? No, lo que pasa es que a mí no me interesan. Ya está. Es como todo, ¿no? Tampoco todo lo que tengo en mi timeline de Twitter me interesa. O sea, está claro, ¿no? Hay cosas que sí, cosas que no. Vamos a pasar un poquito de Pocket. Iván, intenta usarlo porque la verdad es que... De verdad que lo he intentado y ahora me estáis metiendo el gusanillo y seguro que lo volveré a instalar por enésima vez o por no sé cuántas veces y después... Es que no me acuerdo. El problema es que sí. No me acuerdo de enviarlo. Es, Iván. A mí me pasaba antes, por ejemplo, con Fitly. Yo antes usaba Fitly. Al principio usaba Google Reader, después se lo cargaron, después saltó Fitly y demás. Y yo en Fitly metía feeds completos de blogs. De hecho, tengo una carpeta que se llama personal en Fitly. Pues yo Fitly lo uso a nivel profesional y esa carpeta personal apenas la leo. Porque es así. O sea, la abro cada tres, cuatro o cinco días y te encuentras ahí 50 artículos y no te los lees. Marcar todo es como leídos. Eso es. Vamos, que lo hago así. O sea, que el que esté en esa carpeta que sepa que es raro que yo lean post ahí. Y básicamente es por eso. Porque Pocket te hace seleccionar artículo a artículo que es lo que vas a leer y no mandar ahí todo el caño de un blog o de un feed y que después se te acumulen un montón de artículos que no te sirven o que se te vayan acumulando y lo abras al cabo de un mes. Veas 500 artículos y cierres Pocket y no lo vuelvas a abrir nunca más. Entonces, como es más seleccionado, como es más autocurado, vamos a decir autocurado, pues que curado es Facebook. La palabra más autofiltrado, vamos a decir filtrado. Como tú mismo te lo filtras y tus contactos también filtran, porque no sueltan 700 artículos todos los días, pues digamos que es más llevadera, es más llevadera de usar. Hay menos textos y están más seleccionados. Una cosa que dices tú, Iván, no me acuerdo de leerlo. Yo uso Pocket entre dos y cuatro veces al mes. Yo tengo muy claro que un domingo, que tengo un ratito, cojo la tablet y me pongo. A lo mejor me leo 6 o 7 artículos, pero claro, son 6 o 7 artículos de tela. Pero yo no cojo Pocket para 10 minutos. Ojo, porque yo no uso transporte público. Porque me consta que hay mucha gente que sí lo usa ahí, por lo que tú has dicho, porque tienes 10 minutos, porque esperan una hora. Bueno, no esperan una hora, esta es una hora de trayecto. Si yo tuviera que coger transporte público y pudiera leer y no me mareara, porque eso es un coñazo, lo usaría. Lo usaría mucho más, la verdad. Pero claro, si también tú vas a escribir, pues entonces ese tiempo lo tienes que dividir. Y hablando de escribir, antes de que se me olvide, ¿qué aplicación usas para escribir en el móvil? Una siempre, Evernote. Yo soy un fan incondicional de Evernote. Lo tengo desde hace años, desde el Premium. Sabes que como probamos un montón de móviles, siempre suelo incluir a los 6 meses, 12 meses. Y yo creo que tengo hasta 2018 ya. Pero no he pagado. O sea, eso lo uso mucho, porque aparte de Evernote es igual que Pocket, digamos. Es multiplataforma. Yo escribo directamente en el móvil. Sé que lo tengo cuando llegue en el ordenador. Copio y pego si es en post o lo meto en Escrivener si es un texto de novela. Es un texto más literario. Puedo empezar a escribir, en el ordenador, y sé que después lo voy a tener en el móvil si tengo en un tiempo, en la tablet. O sea, para mí Evernote es muy potente en eso. Y aparte de la versión Pro, sabes que nunca se te va a perder un texto, porque lo guarda constantemente. Para mí, no sé, es de lo mejor que hay. Muchísimas aplicaciones de ese estilo, incluso gratuitas, Google Keep, por ejemplo. Pero no sé, me he acostumbrado a Evernote. Y a mí me va muy bien. De hecho, yo creo que si algún día se acaba, cosa que no creo que ocurra, si algún día se me acaba el premio, yo creo que lo compraría, porque Evernote me parece muy buena. Bueno, el problema no es de Evernote. Según decían, no es que se te acabe el premio, el problema es que se te acabe la fecha. Sí, sí, está. Pero bueno. No, pero Evernote está de cañón de que la compre alguien. Rumor y rumor. El problema es que la compre y la haga desaparecer, porque claro, si la compra y la mejora, pues bien por todos. Otro tipo de aplicaciones para leer. RSS. RSS. Venga. No, no, espera, espera. RSS. Porque antes... Ok, no, 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 no. De libros, de libros. Está feo, eh. Samu. La gente lee libros, chico. Samu, has mencionado Fidly. ¿Tú usas Fidly? Sí. Además, constantemente. Vamos, es una pestaña fija en Chrome. No se cierra Fidly y tampoco se cerraba WhatsApp web, pero como ahora han abierto esa cosa de escritorio, pues digamos que lo he cerrado por primera vez. Pero yo tenía tres pestañas fija siempre. Una era Google Play Music, otra era Fiddley y otra era WhatsApp Web. ¿Era WhatsApp Web? Ahora lo tienes en la aplicación... Sí, claro, porque ahora lo tengo en la... Sí, pero es una nativa que parece una Fluid, parece la web encasulada, es una cosa muy rara. Si la cierra se cierra de verdad, no se va al top. Estoy hablando en Mac, no sé en Windows cómo funcionará. Pero ya sí, ya la he sacado de ahí. Pero Fiddley para mí es constantemente todo el día. ¿Y cómo lo usas? Es decir, ¿cómo marcas tus favoritos, por ejemplo, en Fiddley? ¿Para qué? No, yo es que no marco favoritos. Yo Fiddley lo que hago es que yo meto feeds completos de blogs y lo que hago es que controlo ahí la actualidad de tecnología móvil y de todo. Sí, pero dentro de Fiddley tú puedes marcar como para guardar para más tarde. ¿Tú eso no lo usas? No, pero... Si no es relevante, marcar como leído y fuera. Pues yo uso esa carpeta que tiene Fiddley, porque yo uso también Fiddley, vamos, es lo que más uso. Con guardar para más tarde, por ejemplo, si veo qué sé yo, ayer, publicó The Verge la review del Huawei P9 y yo pienso, ostras, esto me lo tengo que leer, pero es lo suficientemente largo como para que no me lo pueda leer en el momento, si lo quiero leer bien, y demasiado de actualidad como para que lo guarde en Pocket y ya me lo leo dentro de dos semanas, porque dentro de dos semanas no me va a interesar tanto. Así que lo guardo ahí y sé que al día siguiente, como yo lo miro todos los días, a lo mejor al día siguiente saco un momento, a lo mejor es al otro, a lo mejor es al otro, pero siempre va a ser los próximos días. Y es como un escalón entre me lo leo ya y guardar en Pocket para un año de estos. Y como eso... Ya te digo yo que no, ¿eh? No te funciona. No, no, no. Vamos, ni me funcionaría, ni me funcionaría, seguro. Ya te digo que tengo la carpeta ahí personal y te doy a marcar como leído que ahora tres o cuatro días y ya está. Curioso. Iván, ¿tú usas Fitly u otro gestor de RSS? Sí, sí que lo uso. Como Samu tiene una pestaña ahí habitual en el Chrome que está a la izquierda del todo, junto yo creo que junto a la de Facebook y es... Vamos, nosotros que escribimos y tenemos que estar leyendo fuentes constantemente, es algo habitual. Aunque sí que es cierto que no creo que lo lea, por ejemplo, a nivel de Samu, porque no me gusta tanto enterarme de la actualidad, ¿no? Pero sí que es cierto que dado mi trabajo cada vez lo tendré que hacer más. Pero sí, Fitly es... Vamos, es un masto. Yo creo que está ahí fija. Lo que sí que no uso son lectores de feeds o sea, y gestores de feeds en el móvil. En el móvil sí que no tengo ninguna de esas, cosa que es curiosa, solamente en el ordenador. ¿Ni Fitly? No. No, pero porque te pasa igual que a mí, porque Fitly, tu asociación mental es que Fitly es laboral. Sí. Y yo no llevo cosas laborales en el móvil ni en el tablet. O sea, yo... O sea, laboral sí, porque tienes el Slack en el móvil, tienes los contactos, el Telegram, yo comunico mucho por Telegram. Más allá de ahí, sí, lo que es la comunicación. Pero realmente gestionar el trabajo hasta ese nivel, o sea, de estar leyendo feeds desde el teléfono, no. Escribir para trabajo, sí, pero leer en el feeds, no. Yo, la aplicación que más uso en el móvil seguramente, no lo sé, sea Twitter, pero la segunda o la primera es Fitly. O sea, eso de estar yo en la calle esperando a alguien o yo qué sé, no sé, yendo hacia el coche, yo abro Fitly y me pongo a mirar porque yo tengo una obsesión con dejarlo siempre a cero. En el sentido de que, si tengo unas fuentes que están mandando noticias, saber que estoy, entre comillas, actualizado. A lo mejor estoy en la calle y veo Fitly y digo, ostras, de esto tengo que escribir más tarde y lo marco como favorito en Fitly para que cuando llegue a casa me acuerde, sepa que está ahí y lo haga. Pero claro, ahora entiendo, por ejemplo, Samu, cómo no usas los favoritos de Fitly porque si no lo usas en el móvil, tampoco están, tú estás trabajando, pues lo voy a hacer ahora, ¿no? Que para eso estoy leyendo Fitly para escribir alguna pregunta. También influye en tu comportamiento en el día a día. Es decir, yo cuando hago desplazamientos, normalmente los hago en moto o los hago en coche y suelo ser el que conduce, con lo cual no tiene sentido estar media hora, tres cuartos de hora o una hora de desplazamiento con el móvil porque no puedo. Y cuando llego al sitio donde sea, normalmente estoy con más gente o tengo que hacer algo. Entonces, esos tiempos muertos que, por ejemplo, tiene Iván que me siento en el metro y targo una hora en llegar, yo no los relleno con nada porque no los puedo rellenar con nada. Porque yo lo máximo que hago es poner música en el móvil y conectar la Bluetooth del coche y ya está. Ese es mi uso del móvil, el desplazamiento. Antes has dicho que íbamos a hablar de libros en el móvil. En el móvil y en todos sitios. A ver, cuenta. ¿Qué usáis? ¿Qué usáis vosotros? Porque yo lo tengo claro, yo uso Kindle. Pero tú usas Kindle no en el libro electrónico. Yo es que no leo libros. Yo uso la app de Kindle. En todas partes. Todos los dispositivos de mi casa que tienen corriente menos el microondas y la tele tienen Fitly. O sea, tienen Kindle instalado. ¿Y por qué no tienen pantalla? Tienen Kindle instalado. Y yo los... Porque yo no todo lo que leo es 100% Kindle. Yo leo muchos EPUB y cosas así. Pero yo los mando a Kindle y que Kindle me los transforme y los almaceno en mi cuenta de Amazon. A mí me pasa igual. Yo como lectura... O sea, la aplicación de lectura es el Kindle. Para mí es lo mejor. Y aparte, generalmente, cuando voy a poner un libro lo suelo coger de allí. Va directamente a veces que te empiezas a buscar de la vida o lo buscas en otra tienda. Y es lo más cómodo de si en el Kindle pagar directamente por el libro siempre que no sea exagerado. Claro, porque hay EPUBs que sí que lo son, pero vaya directamente. Ah, quería comentar yo una anécdota. Bueno, antes. Iván, dices en el Kindle, perdón, ¿de en el libro electrónico o en una aplicación móvil, tablet o lo que sea? Sí, sí, no. En una aplicación móvil también. O sea, yo llevo en el móvil llevo el Kindle, en la tablet llevo el Kindle también. Seguramente en el móvil de mi bujero también esté el Kindle. O sea, en todas partes. Que luego es cierto que realmente no lo abro. O sea, generalmente no suelo leer libros en movimiento, fuera de casa, pero sí que es cierto que la llevo por si acaso. Quería hacer un inciso porque ahora me lo ha recordado Samu con el tema de los libros. Hace, no sé, tres semanas me dijo una de mis tías que ella tenía un libro electrónico porque ella lee muchísimo, pero muchísimo de comprarse cuatro o cinco libros al mes y que se había comprado un libro electrónico fuera del corte inglés y se compró el del corte inglés. ¿Vale? Y, bueno, pues un familiar suyo le había metido unos cuantos libros así piratillas. Y me dijo que se quería comprar, pues no sé, era una lista de ocho o diez libros pero que no los quería pirata, que ella los quería pagar, que la única condición era que no costara más que en papel y, bueno, como costaban entre lo mismo y la mitad, pues bien. Total, que nos vamos a la página web del corte inglés y digo, ay, mira, qué bien, te puedes meter la página web del corte inglés y comprarlo ahí que te los mandas al libro electrónico. Total, que compramos un libro y le digo, venga, descargar para el libro electrónico y no se descargaba. Y después de 20 minutos cogí un cabrero de la leche, me fui a una página tipo epublibres.org y me lo descargué, el mismo que había pagado. Y yo me quedé así y digo, mira, tita, como a ti el dinero te da igual, lo que tienes que hacer es comprarte un kinder que comprar en el kinder es hasta demasiado fácil. Pero me dio coraje porque yo no sabía que ella sabía comprar un libro electrónico en el corte inglés porque si lo hubiera sabido le hubiera dicho, cómprate un kinder. No porque yo sea muy fan de Amazon, sino porque la experiencia de lectura y de compra que tienen ahí, sobre todo, es que ella quería pagar. O sea, si va a gastar como 150 euros en libros electrónicos. Es que no te compensa. No te compensa en absoluto este jaleo que ni siquiera yo fui capaz, que a lo mejor le dedico una mañana o una tarde entera y lo hago. Pero es que no hay necesidad de que yo invierta 5 horas en eso. Es que es absurdo. Es que me pareció, nada más que me cabreé de decir, luego dirán que si Amazon está teniendo un monopolio, coño, no lo va a tener. Es que no lo estáis haciendo bien. No es cuestión de querer o no querer. Y claro, cuando dices, no, es que hay editoriales pequeñas. Bueno, pero es que ella quería leer Matilde Asensi, por decir algo. Y quería 4 o 5 libros suyos. Y si la editorial de Matilde Asensi no está en otro lado, pues no lo puede tener. Es que al final estáis dificultando un montón las cosas. Y esto va para las editoriales que yo sé que no nos escuchan, pero me parece absurdo. Es decir, como decía Iván, yo voy a pagar por un libro 3 euros, 4 euros, 6, 7, 10 euros. Hombre, 25 euros no voy a pagar por un ebook, eso está claro. Pero hacerlo más cómodo, que la gente lo quiere pagar. Al final, ¿qué pasa? Porque te lo vas a pirata, solamente, es que hasta que no sea como Netflix, es que es eso. El otro día, mi tía, oye, como Netflix ya hay. Sí, es que es un rico. El problema de Netflix, ojo, 24 Symbols o algo así, creo que también funciona así. El problema es que la gente que lee suele tener autores muy de cabecera. Esto no es como Netflix de quiero ver algo, esto quiero ver esto. Todavía, aunque aún así, si hubiera uno lo suficientemente grande, y es verdad que lo hay, pero no se integra tan fácilmente, ¿por qué? Porque la experiencia de usado de Netflix no es la de 24 Symbols, ni la de Nubico, ni la de nada. Sobre todo porque depende mucho de qué dispositivo tengas para leer. Si tienes un tablet, pues sí, pero si tienes un libro electrónico ya de una marca, pues no. Pero, por ejemplo, antes mis tías, mis padres decían, oye, vas a meter a la película, vas a meter a la otra. Digo, mira, no. Digo, yo me pago yo la cuenta más cara de Netflix, la pago yo, para que podáis tener acceso legal cada uno de vosotros con mi cuenta. Y ya está. Ahora yo pago la cuenta más cara de Netflix, pero se la he configurado a ellos, y más feliz que una perdida. O sea, nadie está haciendo una análisis legal, todos estamos disfrutando un montón. Yo soy el que lo paga, pero tampoco es mucho dinero, o sea que, no me quejo. Es que eso es lo mejor, es que realmente el servicio de suscripción como Netflix, es que es baratísimo por todo lo que te da. Baratísimo. Sí, 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 lo que pasa es que, claro, tienes que acostumbrarte a pagar por verlo, pero en el tema de libros electrónicos, o sea, ya digo, mi tía, esta tía mía, se puede gastar al mes fácilmente 50 euros el libro, pero nada más que no le tiembla el pulso, que le da igual, lo disfruto un montón y lees muchísimo. Pero claro, llega un punto en el que a ese nivel, dices tú, es que no tengo espacio físico. Y claro, si lo vas a hacer por el otro lado, y yo se lo he dicho, digo, yo te voy a bajar, estos libros te los vas a pirata, ya de cabreo, pero ahora, que a ti te da un poco más igual dinero, es que lo que te gastas en un metro, lo gastas en el Kindle, el más barato, pero el más barato, el de 80 euros, o 70, no sé cuánto cuesta. Que se compre el intermedio al menos, la experiencia, o sea, la experiencia de lectura cambia mucho. O sea, se puede igual. Sí, el básico, a ver, realmente a la hora de leerlo vas a leer más o menos igual, pero a ver, la experiencia cambia el básico, a ver, pesa más, un poco más incómodo. A mí me interesa la mente. Creo que los he probado todos, yo creo que he probado todos menos el último, el, no sé cómo se llama, este, el de 300 pavos, que es, pero el Guayaier también lo has probado? Sí. Sí, sí, el Guayaier se lo compró a mi tío. Y, yo siempre he dicho que no, en plan, con el básico te sirve y tal, sí, el básico te sirve, pero la retroiluminación del paperware, que parece una tontería, pero de tontería no tiene nada, 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 Eso está muy bien, la cuestión es que esta, este familiar mío, esta tía mía en concreto, hablando con ella, me dijo que ella nunca lee de noche, porque se le cansa... Hasta que tiene un paperware, ojo. No, no, pero dice que no le gusta leer de noche, simplemente ella el tiempo lo tiene de 4 de la tarde a 6 de la tarde, porque el resto del tiempo lo usa para otras cosas. No obstante, pese a eso, al paperware, pues se le desactiva la retroiluminación y punto. Sí, no tienes que leer de noche, puedes leer en una habitación que esté más oscura, puedes... Hombre, la verdad es que para la diferencia de precio que hay, que son 20, 30 euros, creo que hay de diferencia, o sea, que merece mucho la pena, porque dices tú, bueno, que no es decir, es que te tienes que comprar el oasis para tener esto, son 300 euros. Es que he puesto a discutir, habría que discutir si realmente el oasis vale los 300 euros que piden por él o no, porque realmente pica mucho. Yo me he gastado 300 euros en 300, más o menos en un libro electrónico, pero bueno, fue en el Kindle de X en su momento, que lo tuve que importar de Estados Unidos, y aparte es tamaño periódico, no sé si es un DIN A4 de pantalla, pero bueno, o sea, que es inmenso. Lo tengo teniendo, es el Kindle que yo utilizo habitualmente para leer, y realmente no, o sea, vale su precio, o sea, los Kindle lo valen, y personalmente desde mi experiencia, porque luego le compré a mi hijo uno más básico, para ver si empezaba a leer con ellos, y realmente la calidad difiere mucho, y sobre todo también la calidad de leer, a la hora de leer, yo recomendaría siempre uno medio, como dices, un paperweight mínimo, yo creo que ya va bien. Pues lo tenemos en cuenta, pero lo que yo tengo claro, es que la experiencia de Kindle, yo me he comprado libros desde el ordenador normalmente, y alguno desde el propio e-reader, porque esto también es importante, esta tía mía no tiene ordenador, tiene móvil, y tiene libro electrónico, pero no tiene ordenador, ni va a tenerlo, o sea, eso está claro. Y esa experiencia del OneTik, ya está. Bueno, porque es lo que tú dices, tú antes has dicho experiencia de lectura, experiencia de compra, y yo creo que no es tanto, experiencia de lectura, porque eso sí está muy equiparado a otros dispositivos del mercado, que los hay, te tienes que gastar un dinero, pero bueno, hay dispositivos de Sony, hay dispositivos de Nelly System, o sea, que hay alternativas. Pero la experiencia de compra, la de compra, yo creo que como la de Amazon, no hay nada, pero ni de cerca, ni de cerca. Yo leí hace tiempo, no sé si fue, no era en el español, me parece, pero es un periodista que después saltó al español, puede que fuera en el mundo, que hizo una inmersión, digamos, voy a estar una semana, moviéndome por Libranda, me parece que era Libranda, uff, sí, me parece que fue Libranda, y su conclusión era que Libranda estaba construida para no vender libros, decía que te ibas a procesos de 10, 15 y 20 minutos, 20 minutos para comprar un libro, o sea, que es que en el Kindle se compran en 20 segundos, en 30 segundos, procesos de 20 minutos y te ibas, o sea, no 20 minutos y acabo, no 20 minutos y desesperado me voy, y me busco el libro pirata porque no puedo, porque es imposible, y yo creo que eso sí lo tiene Amazon muy por encima del resto, muy por encima, muy por encima. Lo cual también es un peligro, porque el one click activado es un peligro. Yo lo que pasa es que tengo una regla mental, y es que no pago más de 5 euros por un ebook, y ya está. Ese es mi tope. Yo veo un ebook que me gusta y esto, me lo voy a leer, 5,99, y no, o sea, no digo, ah, venga, que es un euro más, no, o 4,99 para abajo, o no pago más. Entonces, pues bueno, yo sé, ya sé que algunas novedades contadas, contadas, y si no, esperan a que bajen, y ya está. Entonces, en ese sentido, me controlo bastante, porque otra cosa no, pero los libros para Kindle, muy baratos no son, que digamos, hay muchos, muy baratos, pero, hombre, hay los libros, pero salen las novedades a 19,90, y dices tú, los libros. Hombre, a ver, Samu, bueno, sí, a lo mejor las novedades y demás, pero también depende mucho del tipo de, de escritor. Es de la editorial, no, es de la editorial. Pero si es un escritor clásico, tipo, yo qué sé, Pérez Reverte, pues a lo mejor si te saca un libro, en el reader, sí, en un ebook, te saca caro, pero yo qué sé, Juan Gómez Jurado, yo me he comprado libros suyos, en plan, sale hoy, me lo compro mañana, por 9,90. También es verdad que, él, pues bueno, quiso ponerlo a ese precio, se peleó con la editorial, que era Planeta, y es lo que más he pagado yo por un ebook. Son cosas de las editoriales, no tanto de la uva. eso es verdad, sí, sí, también es verdad que también depende de lo que, lo que pretendas ganar, y en fin, el público, es una historia. Bueno, vamos a ir cerrando, pero vamos a sacar un, un mínimo momento, porque el podcast anterior nos quedamos con la gana, de recomendaciones, que decía Samuel, que por qué no recomendábamos cosas que nos gustaran, libros, videojuegos, películas, lo que sea, cine, serie, cualquier cosa. El A2, por ejemplo. ¿El qué? El A2, por ejemplo. El A2, venga, Samu, recomiendo el helado. Lo que quieras. Espera, 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 recomiendo el helado, que no sea de menta con chocolate. Pues entonces, entonces paso palabras, porque yo recomiendo el mejor helado del planeta. Yo creo que habría que recomendar un, un Hagen-Dazs, strawberry cheesecake, que eso es, o, Deben & Jerry's, yo creo, que eso es la muerte en vida. Eso es la muerte en vida. Hay que tomar, hay que tomar el helado de menta con chocolate, y además, te tienes que tomar el de la heladería Raya, que está en el centro de Sevilla. O sea, no, la menta con chocolate de Bilbao, no. Raya está sobrevalorado, que lo sé. No, no, está sobrevalorado en precio, pero como los helados de Raya, lo siento, pero no. A ver si me llevo en nada. A ver el próximo, o sea, cuando baje por Sevilla, a ver si me lleváis por ahí, que ya me has entrado la gana. Pues no, Iván, yo parda en barato. Te llevaremos, te llevaremos, te llevaremos. Samu, ¿alguna serie, videojuego que te haya llamado la atención, como el de Nathan? No, mira, como estamos hoy de, hoy estamos de lectura, voy a recomendar un libro. ¿Cuál? Voy a recomendar un libro, que yo leí cuando, esto es, ahora, si esto fuera todopoderoso, ahora pondrían música moña de fondo, y violines, y eso, para un momento remember, pero lo leí cuando era pequeño, pero pequeño, no muy pequeño, en plan cinco años, porque no era Teo va a la escuela, pero sí con, yo qué sé, diez años, por ejemplo. Y, y es posible que sea uno de los libros que tenga la culpa de que yo ahora, a mí ahora me guste la fantasía. Es muy posible que sea de los que tenga la culpa. Y es La princesa prometida. Que, lo lees y dices, ¿La princesa prometida no es una película? La princesa prometida es una película de un libro. Luego me fustigo por no saber eso. Eso es, es una película de un libro, es una película de un libro de William Goldman, si no recuerdo mal, ¿William Goldman es? Sí, bueno, lo miráis, si no es ese. Y, es una maravilla del libro. O sea, si habéis visto la película, el libro va todavía más allá. Pero todavía más allá es mucho más allá. Porque, como sí suele pasar, las películas no son capaces de englobar un libro completo, salvo que salgan de un relato corto. Porque es que no da tiempo físicamente. A no ser que cojas un relato corto y lo transformes en una trilogía. Es una trilogía, tipo Peter Jackson y demás. Samu, ¿merece la pena leerse el empleo incluso ahora? Es decir, ¿me lo recomiendas a mí? Sí, que tengo muchos años. Sí, sí, sí. Es un libro que se lo puede leer, pues yo no sé si La princesa prometida serán, trescientas cincuenta, cuatrocientas páginas. Incluso no es largo, vale, vale. Para mí largo es así. Fíjate que ya todos leemos en digital, pero yo sigo contando en páginas. Puede ser unas trescientas cincuenta, cuatrocientas páginas, más o menos, no lo sé. Pero es un libro de fantasía y es un cuento, porque es un cuento, pero es un cuento adulto. No un cuento adulto en el sentido de muerte y de estripamiento, como ahora le están dando la vuelta a todos los... Vamos a sacar Blancanieves al cine y de repente llegas a Blancanieves y aquello parece el Doom 3. No. Cuento adulto en el sentido de la forma de contarlo y el trasfondo de cada frase, porque es todo, las frases, lo que se dicen y todo es como si lo pudieras leer con diez años y lo pudieras leer con setenta. No es un cuento para niños. Yo lo recomiendo. Ya os digo que es posible que sea de los que tengan la culpa de que yo hoy en día lea fantasía. Pues ahora le voy a... Y no tiene nada que ver con la fantasía que yo leo ahora. Porque yo leo ahora, un libro que no salga un elfo es raro que yo le meta mano. No, no, es un cuento normal de... O sea, son seres humanos a los que le van pasando cosas. Y si habéis visto la película y la película os gusta, el libro va mucho más allá. Y si habéis visto la película ni habéis leído el libro, empezad primero por el libro, porque después la película se disfruta mucho más. Pues eso voy a hacerlo yo. Voy a empezar primero por el libro y voy a darle pie a Iván, pero antes voy a hacer yo una recomendación porque me la he acordado. Cuando yo compraba libros en papel y esto hablo hace, no sé, cuatro o cinco años, yo me compraba del orden de entre dos y cuatro libros al mes fácil. Siempre estaba hablando porque la economía es la que es y si no, no me daba para cuatro. Y yo leía mucho. Y recuerdo un día que pasé por delante de un kiosco, típico kiosco de prensa, y había una promoción, ¿no? Y de un libro, y dices, dos euros, y me lo voy a llevar. Y me lo empiezo a leer. Y me lo empiezo a leer, y digo, ¡Ostras, qué guapo! ¡Ostras, esto es genial! Y te acabas y cuando acabas el libro hace la mente... El libro se llamaba El juego de Ender. ¡Ostras! Yo no he escuchado nada de él. Y ese fue mi encuentro con el juego de Ender. Podéis estar en dos situaciones. Habéis visto la película, lo cual, lo siento por vosotros porque os acaba de joder la historia, y no habéis visto la película. Si no habéis visto la película y tenéis esa suerte, leeros el libro. Es un libro muy corto, son menos de 300 páginas. Lo podéis comprar, está súper barato en promociones, lo compráis, lo descargáis, lo compráis en Amazon. Bueno, no tengo yo claro que esté tan barato porque la película disparó el precio. Bueno, yo lo leí muchos años antes de ver la película. Han salido ediciones con la portada de la película y no sé si era tan fácil encontrar lo barato, pero sí, sí se encuentra. Si habéis escapado del spoiler que es la película porque yo vi la película y la frase que ponía debajo del nombre del juego de Ender dices tú, ¿en serio? Vale. Pero en plan es marciano, ¿eh? Bueno, leedlo. Sí, en plan esta película. Leedlo porque el libro es una de las lecturas más sorprendentes porque claro, es un clásico, pero yo no sabía que era un clásico. Esto es como que alguien vaya por la calle, pase por una librería y diga ¿esto del Señor de los Anillos qué es? Y se lo lea. Es como ¡guau! ¿Cómo yo no conocía esto? Pues igual. Iván, ¿alguna recomendación del libro o de otra cosa? Hombre, yo voy a saltarme de estilo porque ahora estoy con el cártel de Don Whistlow antes leí El Poder del Perro. Puedo recomendar los dos porque realmente es una historia muy buena pero el problema es que es novela negra y es muy, muy, muy sangrienta. O sea, trata de lo que son los cárteles mexicanos de la droga, cómo se importa la droga a Estados Unidos, toda la historia macabra de esa zona, de Sudamérica, ¿no? con Colombia, pues también México, Estados Unidos y la guerra contra la droga entre ambos, entre todos los países. Pero realmente es una historia muy, muy buena, bien cruzada con unos personajes que, en los que te identificas, ¿no? O sea, es muy buena historia. Estoy ahora con la segunda parte, con el cártel, me la regalaron en físico y bueno, la descargué también en digital y realmente me está gustando mucho. O sea, me gusta mucho cómo escribe Don Whistler. Es un estilo así muy directo, impacta sobre todo porque es una narración realmente muy violenta, dado que también los hechos son violentos, ¿no? O sea, se ha pasado muchísimo tiempo investigando, realmente se basa mucho en la realidad, ¿no? En lo que ha pasado realmente en la historia y enlaza muchos hechos reales y es muy bueno. Realmente lo recomiendo. O sea, si tenéis estómago para este tipo de lectura, es una lectora obligada. Iván, me suena un montón en el autor Don Whistler. ¿Cuál es el libro más famoso que tenga? Porque a lo mejor me suena por eso. Creo que también no es... El poder del perro. No, pues no me suena... Pero el caso es que me suena mucho como a lo mejor alguna noticia que he leído suya y... Yo sé que empecé a leerlo porque me parece que lo recomendó Antonio Ortiz, Antonello, por Twitter, que estaba justamente El poder del perro, estaba en promoción en Amazon, lo pillé y me encantó. Realmente la lástima del e-book que hay al menos en Amazon es que la traducción no es realmente muy buena. Pero en el cártel eso mejorará. O sea, la traducción del cártel es mucho mejor. Va muchísimo mejor, fluido. La lectura es muy buena. Pero es eso, o sea, se necesita tener estómago porque sobre todo las descripciones de según qué masacres, o sea, hay que tener estómago para leerlas. Pero es muy buen libro. Es interesante ese tema porque es verdad que hay libros y libros, antes ha dicho Samuel, la princesa prometida, que a lo mejor es un libro para niños o no, pero claro, este tipo de libros que está comentando Iván. Yo es que no soy de novela negra, o sea, nunca ha sido, siempre ha sido más de fantasía, igual que Samu. A mí la novela negra se me gusta, pero más, espérate, novela negra a lo mejor no es eso, es más detectivo, más policiaca, perdón, sí, más policiaca. Yo voy a, seguro que esta recomendación, en fin, supongo, si no habéis leído este libro tenéis que haberlo leído, o sea, tal cual, La historia interminable, la película es excepcional, pero el libro, ese libro, ese libro con dos tintas, ese libro es mágico, ese libro es, yo me lo leí, pues, creo que estaba en cuarto de EGB, cuando estaba leído, no sé, 11 o algo así, y yo me quedé como, Dios santo, ese libro es el que te abre el mundo de la literatura, y es como, Dios, ¿qué es eso? Sí bien escribe, Michael, de La historia interminable y Momo, Momo también, hay que leerlo alguna vez en la vida. Pues yo, con Momo no pude, tío, nunca, nunca he podido, tío. ¿Pero la ha empezado? Sí, sí, pero es el típico libro, se te atraganta, y, uff. Yo me lo he leído, pero después avanza muy bien, aparte la lectura es muy sencilla. Eso es verdad, pero es demasiado, entre comillas, para niños, evidentemente tiene un trasfondo brutal. Tiene un trasfondo muy... Pero La historia interminable es mucho más compleja, no solo argumentalmente, sino la idea, y triste, porque, joder, puede ser la historia más triste jamás contada, vamos. No se me escapa que has recomendado dos libros, ¿vale? Así que voy yo con otro. Porque esto, aquí tiene que hablar tiquitita, me empate. Venga, venga. Si os gusta la fantasía, fantasía épica, ¿vale? En plan, gente con espadas y que va por ahí cortando cabezas y demás, pero fantasía épica adulta, tipo... Tipo del Señor de los Anillos, ¿vale? Que no es tan como el Hobbit, sino que es algo más maduro, más... Os recomiendo a Joe Avercromby, que tiene... Tiene, creo que son ya como 7 o 8 libros, pero... Tiene una trilogía, que es la trilogía de la Primera Ley, y la trilogía de la Primera Ley empieza con, si no recuerdo mal, La Voz de las Espadas. Creo que es el capítulo, o sea, el primer libro. Creo que es La Voz de las Espadas, después... Es antes de que los cuelguen, y el último, creo que es el último argumento de los reyes, o el 2 y el 3 los estoy mezclando, no sé exactamente. Pero darle una oportunidad, ¿vale? Yo solamente... Sobre todo por el estilo, o sea, no es ya la construcción de los personajes, el libro es una obra de arte, lo digo... O sea, yo que soy... Yo que todos los años me leo El Señor de los Anillos, todos, 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 sin excepción, el libro es una auténtica obra de arte. Espera, espera, ¿cuántas veces te has leído El Señor de los Anillos? Pues yo que sé. Me lo leería con 14, 15 años, la primera vez. ¿Estamos hablando que te lo has leído 20 veces? Sí, más o menos, sí. Todos los años. Yo tengo que hacer, tengo que hacer, también es la intención de volver a leerme El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es que tiene tantísimos matices que, bueno, eso depende, ¿no? Es como... Yo lo que... A mí lo que me gusta mucho, lo veo mucho. Yo hay películas que las he visto... Que he perdido la cuenta. Yo qué sé, 100 veces. Pero Samu, una película te dura 2, 3 horas, 4... Sí, El Señor de los Anillos te dura una semana. No, una semana no te dura 9 horas, o 10. Pero leerte El Señor de los Anillos... Pero hombre, pegarte... O 9 horas, en plan, no salgo de aquí, tráeme café. No, 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 no. Samu, te he dicho 9 horas, 9 horas seguidas, te duran 9 horas, las verás cuando quieras, pero son 9 horas. Pero leerte una... Una semanilla, sí. Sí, sí. Bueno, en fin. Yo me lo leo. Bueno, leeros el... Leeros La Voz de las Espadas, porque, independientemente de la construcción de unos y otros personajes, tiene a uno, tiene un personaje que es Sandan Glockta, que no os voy a decir quién es ni lo que hace, pero su personaje tiene un doble discurso. ¿Vale? Su personaje tiene en cursiva lo que él piensa y en diálogo normal lo que él va diciendo. Digamos que es muy del estilo de los cómics de Batman, que tú estás viendo lo que él está pensando y a la vez lo que va diciendo. Pues muy de ese estilo. Y ya os digo que darle una oportunidad, porque como os enganche, la habéis quedado menos bien. Iván, ¿tu última recomendación del libro? Uy, a ver, a ver, la última recomendación. ¿O de otra cosa? O de otra cosa, claro. Yo pensé que íbamos a hacer una cada una y luego estábamos ahí. Es que Hernando ha doblado y si él dobla, doblamos todos. No, eso sin querer, tampoco hay necesidad. Aparte de libros, porque ahora, por ejemplo, está muy de moda la serie. No voy a recomendar series. Bueno, vaya, espera, espera, Samu, espérate, Iván dice algo. No, recomiendo el penúltimo libro, el penúltimo libro que leí, antes del Poder del Perro, si no me equivoco, Cicá, así de como he jurado. Es auténtica maravilla, hay que leerlo. Me lo he comprado y todavía no me lo he leído. No puede ser. Me lo compré cuando salió y no me lo he leído. En cuanto empecéis, no lo dejáis. Es una maravilla. Muy bien relatado, bien narrado, los personajes muy sólidos. Y, vamos, es... A mí hay libros que me han gustado y otros que no. Pero, bueno, porque yo no soy el perfil objetivo de ser que no, pero todo el mundo lo dice, que está genial y que engancha un montón. Muy buen libro, sí. Pues nada, además lo tengo comprado. Es de esas cosas que dices tú, mira, lo has puesto tan barato que aunque no me lo lea, que evidentemente me lo voy a leer, pero cuando tenga tiempo me lo... te lo recomiendo. Lo dicho, ¿alguna serie que os haya llamado la atención últimamente que no sea la típica Dar Devil y en fin, esas cosas? Hombre, si no sé si Dar Devil es la típica, porque yo no sé cuánta gente habrá visto Dar Devil. Pues cualquiera que tenga Netflix, supongo. Y si no, ya estáis hablando. Mira, he visto, he visto. de momento la única serie que he empezado y acabado dentro de Netflix, ¿vale? Porque el resto o las tengo a medias y demás, ha sido Battlestar Galactica. Y guau, 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 guau 50 veces. Espera, espera, aquí tenemos que hacer un inciso porque a Samu le gustan dos tipos de series de los cuales a mí solo me gustan uno. ¿No, Samu? Es decir, puede ser serie light con... Yo veo de todo, ¿eh? Ahí está. ¿Battle Star Galactica es tipo Castle o tipo House of Cards? Vale, porque eso para ti es por el tipo de capítulo o por el tipo de serie. El tipo de serie. Estás hablando de una procedimental, una argumental... Castle es súper procedimental, esto quiere decir que es un caso cada capítulo, súper blanca, tipo Arrow, y Arrow para ser blanca es de las más oscuras que hay, las cosas como son, o tipo juego de tronos, House of Cards... Vale, va a tener una característica. ¿Cómo he perdido esto? Dios santo de mi vida. Va a tener una característica. Es una serie argumental, no es una serie dura en el sentido del peso del argumento y demás. Vale. Pero sí, no lo es, pero sí. Y te mezcla el argumental con capítulos procedimentales así en medio, en plan autoconclusivos, de este capítulo lo puedes ver en cualquier momento porque se entiende por separado y demás. Eso no me gusta. Pero son cuatro temporadas y ya os digo yo que merece muchísimo la pena y tiene un final que es de ¡Ostras! Vale. Porque te te da la vuelta al cerebro y te hace ¡plah! mortal carpado para atrás. Mi recomendación va a ser otra pero quiero hacer un comentario y es que ayer vi el final de Prison Break de la primera temporada porque yo ni he visto esa serie ni quería verla pero como mi novia se puso a verla pues yo la tenía Ya la puedes dejar de ver si quieres. Sí, eso me han dicho que la primera temporada ya está pero supongo que seguiremos viéndola y yo quiero recomendar una serie que sinceramente empecé a ver porque Netflix me engañó con la captura de la imagen pero aún así es brutal que se llama Black Sails es para que os hagáis una idea es un juego de tronos en el Caribe del siglo XVII sin fantasía sin magia y claro como en la carátula aparece un esqueleto ¿Contenidos? ¿O contentos? ¿Tienes desnudos? ¿Tienes escenas lésbicas? ¿Tienes escenas lésbicas? ¿Tienes escenas lésbicas? ¿Tienes escenas lésbicas? Como cualquier serie que se precie hay tetas hay escenas lésbicas hay escenas gays bueno hay bustos femeninos desnudos y masculinos también hay algunos fuertes en fin como cuando empiezas a ver Orange is the New Black y dices vamos a ver qué tal y las primeras escenas dices uff ¿Dónde me he metido yo? no he podido con Orange is the New Black he aguantado la primera temporada me he enganchado bueno pues me he enganchado he visto solo tres pero ya me he enganchado Black Sails me dirá que ese tipo de serie a mí me engancha pero no he podido merece mucho la pena a mí por ejemplo Prison Break pues no pero es verdad que es una serie súper antigua y hombre se le nota un poco está muy bien hecha pero tiene escenas crudas pero Black Sails me ha gustado las tres temporadas los personajes son geniales y el final de la tercera temporada es como yo la vi entera como bueno venga vale vale y la dejé a a mitad del penúltimo capítulo pues lo que pasa al final del último y en el último capítulo es como Dios mío ¿cuándo sale la cuarta temporada? así que es muy corta son trece capítulos de tres temporadas o sea que la veis en un rato mal contado Iván ¿qué serie te llamas? voy a decir una cosa de la prisión rápida y es que el protagonista Wenworth Miller que después decimos de los nombres españoles pero los ingleses tienen tela que se llama mereció la pena ir o algo así no sé cómo se traduciría eso que dices tú ostras que bien hace este hombre tal de siempre está concentrado y siempre está enfadado está así siempre lo digo porque he visto tres series después uñas y siempre está concentrado y siempre está enfadado es que es como lo que le pasa a la que hace de Julian Lost que en Perdidos es como guau que bien lo hace y lo saca y dice efectivamente es la típica es no sé cómo decirlo ¿cómo le dicen a eso? característico sí creo que le dicen característico es buen característico es decir cuando das con su papel lo hace muy bien no es que ese hombre siempre hace lo mismo y dices tú ostras que pedazo de actor porque llega a parecer muy buen actor pero es que a lo mejor es así en su día a día él es concentrado correcto correcto ¿serio? me toca a mí generalmente suelo ver no suelo ver demasiadas series empiezo muchas pero realmente acabarlas resulta complicado y bueno por el hecho que tenemos en casa un niño y vemos las series claro cuando estamos cenando todos juntos pues generalmente suelen ser series blandas series cómicas y yo creo que de las que recomendaría bueno pues serían las típicas Modern Family no, no, no digas dos como digas dos empezamos todos otra vez no, a ver no, oye de ese estilo pero bueno me quedo últimamente que bueno ya por fin acabé Crowd que ya la tenía pendiente mira que esa serie es antigua y la cabeza que buena es bueno tiene sus puntos hay episodios muy buenos de esos que te caes por el suelo y luego hay otros que dices espera no sé podría haber podría haber pasado perfectamente pero a ver son buenos y ahora yo estoy con Arrested Development que Netflix puso las tres temporadas que tenía en Estados Unidos y las puso por fin también en español el doblaje cambia con respecto a la primera temporada si las hay es una con la siguiente el cambio pues se nota pero es buenísima pasa también como con It Crot hay algún episodio que dices uff flojito pero es que realmente la caracterización de los personajes la lectura y esa pieza que te va enlazando una escena con otra esa yo sé cuál es pero no he visto nada de esa serie pues Arrested Development es una comedia de gags porque son gags pero sin risas de lata y sin risas enlatadas pero da igual te partes del estilo documental y tienes que superar tienes que superar la barrera del what the fuck porque hay cierto momento en el que dices pero esta gente esta gente de que va y en el momento que superas eso y compras a cada personaje en plan bueno pues este es así y aquel es así y aquel es así te meas a mi los falsos documentales no me gustan te meas te meas vale un último comentario miradas a cámara constantemente mirando a cámara en las escenas es muy 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 grande un saludo desde aquí a Ana que nos ha hecho un par de comentarios no lo he mencionado y dice que es fantástica desde los meses muy muy grande un inciso solo una última pregunta que os lanzo a yo hay que amarlo al mago hay que amarlo y ya está y ya está o sea como mira acaba las sonrisas cuando sabes que está haciendo absolutamente el ridículo y cámara en mano tío además ha grabado cámara en mano uff y yo es que es indescribible hay que verla es una cosa hay que verla Iván antes has hecho un comentario y supongo que no lo sé si es por tu mujer por ti o por tu hijo ¿veis las series en español? sí generalmente a ver yo personalmente los prefiero ver en inglés generalmente subtítulos también en inglés pero sí sí que las veo las vemos en español muchas las empecé ya a ver en su versión original pero por ti pero después sí después las hemos ido viendo en castellano porque es que ellos no pueden pero ¿por qué no pueden? porque porque no tienen el nivel de inglés o porque no quieren lo digo porque si es lo primero es subsanable si es lo segundo evidentemente no aparte que no tienen en el nivel de inglés que ya les gustaría o sea ya deberían de verlas así porque yo creo que le tendría bien no les gusta tampoco y verlo subtitulado eso de estar leyendo es que necesita más concentración ¿no? verlo subtitulado cuando lo habéis decidido no lo habéis haciendo otras cosas y está siguiendo ahí aparte es el problema que generalmente las vemos a la hora de la cena y si tienes que estar comiendo tienes que estar leyendo totalmente no no cenando no es complicado te digo yo que no Samu ¿tú cómo la ves? yo en español casi todas y en inglés depende de la ansia si la serie sale en Estados Unidos y tengo muchas 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 ganas de verla y aquí no llega hasta dentro de tres meses normalmente la empiezo en inglés y después ya me es muy complicado saltar al español por ejemplo Fringe la vi entera en inglés por ejemplo aunque la tengo en dual y demás y la he visto después en ambos idiomas y tiene un doblado tiene un castellano muy bueno las cosas como son Fringe está muy bien doblada pero cuando me la pongo yo solo para verla yo la veo en inglés porque Olivia Darnam en inglés es amor amor eterno hay una cuestión que es que también es importante cómo se empieza yo yo veía todas las series en español y cuando empecé a verlas en inglés solo hubo solo hay dos series que no puedo ver en español perdón que no puedo ver en inglés The Big Bang Theory porque no me no me hace la misma gracia no sé por qué y mira que el doblaje de de Kurt Rappali no me gusta como a todo el mundo le gusta mucho a mí el que me gusta es el de Sheldon no me hace gracia el actor de Sheldon en inglés y la otra es House no me entero o sea esa es en español y me cuesta seguir el tema médico en inglés es que no me entero hay cierto nivel técnico que es imposible y aparte Hugh Laurie en inglés no me llena tanto o sea la voz que la han puesto en español es perfecta el resto las veo en inglés es más mi novia no veía nada en inglés y ahora ha empezado a ver series en inglés sustituladas en español normalmente ni siquiera de inglés sustituladas en español y ella misma ha empezado a ver Prison Break ella sola porque yo no quería verla se la puso en español y dijo ¿esto qué es? y se la ha puesto a ver sola en inglés o sea y me llamó un montón la atención porque ella jamás aquí nos quejamos mucho hay que ver que nuestros actores no vocalizan y el problema es que nos hemos acostumbrado a ver las series españolas cuando vienen o sea las series americanas cuando vienen dobladas y en el doblaje hacen un magnífico trabajo te guste o no a todo el que habla en una serie americana se le entiende oh sí en español o sea no veáis nunca Ray Donovan en versión original pero nunca es jamás de los jamases porque a Lipschriever me parece que se llama Lipschriever no se le entiende no abre la boca cuando habla le estás mirando y dices tú pero ¿de dónde salen los sonidos? no habla este hombre es ventriloquio no se le entiende probad a ver Broadchurch en inglés si eso es inglés porque son de Gales y yo me lo puse en inglés y me quedé así y digo no me he enterado de una palabra y llega un punto en el que dicen no que son en Gales no sé qué y digo ah Dios mío al final sí que te acabas enterando pero claro es como yo que sé mira yo he empezado ahora a ver una y le he dado 10 minutos en inglés y me he pasado el castellano que me la ha recomendado Blind mi op pensativo que es Peaky Blinders que están las dos primeras temporadas en Netflix y he intentado verla en inglés y a los 10 minutos la he vuelto a empezar en español porque son todos británicos y yo te juro de verdad que yo es que no entiendo nada pero se supone se supone que hablan mejor que los americanos pero o a mí se me ha hecho el oído ya al acento americano o yo que sé pero que no tío que no puedo que no puedo y porque además cuando un personaje es irlandés es irlandés de verdad y ostras tú papillarle algo a un irlandés es verdad bueno vamos a cerrar aquí sé que es un poquito brusco porque se nos está yendo el podcast de tamaño queremos que nos digáis qué os parece esto de que hagamos al final cuando tengamos tiempo porque si no tenemos tiempo no vamos a meterlo forzado alguna recomendación de cosas que estemos leyendo viendo, mirando comiendo no sé también podemos hacer recomendaciones de comida porque no, no antes se hemos hecho la tontería el comentario con el helado pero a mí me... un día hablaremos de los bocaditos de Urujai sí, vale eso sí los bocaditos de Urujai qué mítico y déjanos el comentario si queréis también si nos vais a hacer una reseña en iTunes y me doy cuenta oye pues la voy a leer también porque como son muchas menos los comentarios no podría porque no haríamos otra cosa en todo el podcast pero eso os lo comentamos os lo agradecemos y os lo respondemos y sin más como sabéis este ha sido un poquito raro por el tema de agenda la semana que viene en teoría volvemos a las 9 y media pero la siguiente ya os avanzamos que no va a ser por la mañana va a ser por la tarde cuestión de intentar cuadrar horarios y temas varios pero ya os vamos avanzando por redes sociales yo no estaré por cierto efectivamente nos mandará un besito chino se nos va de excursión ya nos contará más adelante ya os contaré ya os contaré Iván, Samuel muchas gracias como siempre a los que nos habéis estado siguiendo en directo y a los que habéis escuchado el podcast o el vídeo luego en FaxAndroid pues igualmente muchas gracias por haber llegado hasta aquí nos vemos la semana que viene con medio centenar ahí es nada un saludo hasta luego adiós 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 adiós